¡Jorejitos, corejitos! Es mi ronera, la enseña nacional Sobre eso somos tachos, casi como ya Desde niño sabemos reñarla Y también por su amor vivir Anuizaz, propendente, mi estandero Como un rayo de luz se lleva al cielo Ir unando a través de su beso tricolor Ir unando a través de su beso tricolor Es mi ronera, la enseña nacional Sobre eso somos tachos, casi como ya Desde niño sabemos reñarla Y también por su amor vivir ¿Firme? Ya ¡Gracias! ¡Gracias!